Música ¿Cuál es la importancia de que bandas consagradas que ya están en otro lugar como Tambiónica sigan acompañando este festival? Es muy importante y habla bien de Tambiónica, de Chano y todo su grupo de ser agradecido a este espacio que les permitió ser hoy alguien tan referente para el rock nacional y aparte dando sus primeros pasos en el mundo así que ellos viniendo acá son un testimonio para los más jóvenes de que crean que acá hay futuro, acá si se ponen las pilas y le dan para adelante nosotros le damos una oportunidad de que realicen lo que Hernán y yo no estuvimos muertos por realizar que nos perdimos porque no tuvimos una ciudad emergente si no yo no estaría acá y estaría por el mundo Cantando Codo a codo con los rolling como el verdadero heredero de Freddie Mercury soy el verdadero heredero Y por último, redoblan la apuesta año a año ¿Alguna expectativa para estos 5 días que vienen? Ay, ay, que vengan, que vengan Que vengan y las vean, hay siempre cosas nuevas Siempre cosas nuevas Muchísimas gracias Chau 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 Chau